Hola de nuevo amigos del alpino en línea, os traemos una nueva entrega para que sigáis conociendo el aprendizaje, la evolución y el entrenamiento del patinaje alpino en línea. En la entrega anterior veíamos las habilidades que debíamos desarrollar para tener una buena base de patinaje. Pues bien, una vez adquiridas estas habilidades empezaremos a hacer nuestros primeros giros, cortos, largos, en plano o en puesta con inclinación. Analizaremos este tipo de giros, primero sin referencias y luego poniendo referencias en el suelo. Poco a poco iremos incorporando otro de los elementos que utilizamos en el patinaje alpino en línea, los bastones. Con los bastones iremos gestualizando los movimientos. Estos movimientos ya han enfocado hacia el futuro de nuestra evolución, el paso de palos y el batir de palos. ¡Hasta luego, amigos!